En la Ciudad de México, apenas pasando todo el asunto del corredor Chapultepec, que detuvieron todos los vecinos con la votación, con las manifestaciones y con todos los foros de debate, pues no hay tranquilidad. Acaba de pasar eso, no tiene ni siquiera un mes y medio, y nuevamente una amenaza hay para toda esta área de la Ciudad de México. Estamos hablando del bosque Chapultepec, que ahora quieren hacer ahí un centro comercial y que todos los vecinos otra vez se están integrando y uniendo para poder defender el bosque. Yo quiero decirles a todos que desde el Hijo del Rayo estamos obviamente en la campaña Salvemos Chapultepec y queremos informarles que todo lo que ustedes tengan información lo estaremos divulgando, pero sí es muy importante que defendamos este pulmón de la Ciudad de México y no podemos seguir permitiendo que todo se base en el dinero. Nuevamente tenemos una investida gubernamental por la cuestión financiera para favorecer a unos cuantos que ya son muy ricos, para que sean más ricos aprovechando los espacios públicos. Así que de aquí un enorme saludo fraterno y solidario a toda la gente que ya está en pie de lucha para defender el bosque. Parece que de aquí a que acabe el gobierno de Mancera habrá que tener luchas casi casi cotidianas, pero ni modo, lo que más sabemos hacer nosotros es la resistencia, y vamos a resistir y vamos a ganar, porque Chapultepec no se toca, salvemos Chapultepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!